A ver si es que en algo ha cambiado la situación respecto a ayer, Marco. Los precios se mantienen igual que el día de ayer, sin embargo, ya el día de hoy hay un desabastecimiento de lo que son productos de la selva, de lo que son piña, de lo que es la naranja ácida y otros productos más que vienen del oriente de nuestro país. Esa es la situación en este momento, exactamente, la naranja de jugo. Sin embargo, acá tenemos otras opciones también que van a satisfacer la necesidad de los clientes. Estamos justo con un empresario acá del mercado de frutas para que nos pueda comentar cuánto está la java esta de la naranja de guaran, la naranja de jugo. Ahí está del sur, costa, y están 3.80, 3.50 en promedio. ¿Igual que ayer? Igual, mismo precio se mantiene. ¿Qué otro producto tienes? También tienes la granadilla. ¿Cuánto está la java de granadilla? No, de alcalde el vecino de la granadilla. Ok, ok, ok. ¿Pero la mandarina? También la mandarina es hasta 3.80, hasta 2.50. ¿Se han comentado cuándo van a ingresar los productos de la selva? ¿Cuándo estarían? ¿Ahora que ya han desbloqueado? Todavía no están informados. Todavía no. No. En la parte de la ciudad están por Norte Chico, más varal. Todos los productos del Norte Chico nos comentan están con total abastecimiento. Bastante movimiento a esta hora de la mañana, como todos los días aquí en el mercado de frutas. Tenemos pues la manzana caña golden que está aquí a un sol 90. Esta naranja es bastante dulce. ¿Los precios se mantienen igual que el día de ayer, caballero? Igual, igualito, los precios se mantienen, amigos. Lo que pasa es que no estamos desabastecidos, siempre hay mercadería. ¿Tienen ahí guardados, siempre un guardado ahí? Claro, viene del sur Chico, de Cañete, y es por eso que todos los días hay la mercadería. ¿Y con respecto a las compras, ¿ha bajado un poco con esto del paro? Se refiere a lo que son viajeros, lo que ven al exterior del país, sí, pero local no. Se mantiene, se mantiene. Además, ¿qué otro producto tienes también? ¿Manzana Israel? También, de los valles de Cañete. ¿Cuánto? Está, este, varía el precio de acuerdo al tamaño. Un sol 20, un sol 40, un sol 50, hay también de 50 cn, más chiquitos. Y la palta, la palta haz, ¿verdad? La palta, sí. Esa es la palta fuerte. El caballero ahí le va a dar mejor este... Muchito, ¿tu pantita también? La palta, ¿cuánto está, caballero? De 8.80 el kilo y 6.50 según la zona. Este es de Arequipa y acá tiene de Andahuayla. ¿Y cómo están las ventas? ¿Ha bajado un poco? Ha bajado un poquito, sí. Ajá, para la ensaladita. Bien, este fue todo los productos, productos de primera calidad. Miren, palta fuerte acá, la que se puede apreciar, bien sabrosa. Y vamos a conversar también con alguna de las personas. Aquí, por ejemplo, caballero, se ha encontrado la naranja Asia, la naranja de jugo. ¿Cuánto le ha costado? 32 soles. 32 soles. ¿Ha subido, ha bajado? Ha subido. Ha subido bastante, ¿verdad? El jugo está caro. ¿Tiene, digamos, de alguna manera el privilegio? Porque esta es la naranja un poco que está escaseando, que es la naranja de jugo, la naranja ácida. Y está comprando acá. ¿Y dónde la han comprado, señor? Disculpe, esta naranja. Puesta la de 94. ¿Acá la vuelta? Sí. Vamos a tratar de buscar, pues, porque es la naranja que está escaseando en este momento. Pero para otras opciones, también tenemos acá la uva, la uva verde. Marco. Esta uva colorada. Sí. Los precios se mantienen. ¿Cuánto están los precios? Disculpa. Igual, es normal, como siempre. ¿Cuánto está la java de la uva verde? Ah, 15 soles. 15 soles. Ok. 15 soles la java luz. Sí. Te escucho, Pamela, Claudia. Sí. Bueno, veíamos que el señor se estaba llevando ahí una java de naranjas, ¿no? Hay personas que también, por la probabilidad del alza de precios, ven afectados sus negocios, sus pequeñas bodeguitas, sus markets, ahí. Y hemos visto fruta, pero habría que ver también zanahoria y tomate, que ayer sí reportaban un alza, por lo menos de 2 soles, sol 50, entre cada una de ellas. La papa, igual. Claro, eso tendríamos que irnos al mercado. Sí, la papa y todo lo que son... Ya de abastos más grande, ¿no? En Santanita, de repente las cosas están indiferentes. Claro que sí, en realidad, todo lo que son productos de la selva, debido a este bloqueo, si ya se ha liberado la carretera, va a tomar un poco de tiempo regresar, porque todo lo que estaban estancados, posiblemente por el calor, se hayan malogrado. Sin embargo, nos informan de que ya está fluyendo, de alguna manera no hay desabastecimiento. Sin embargo, tendríamos, vamos a continuar recubriendo los mercados para llegar, pues, hasta lo que son las verduras y ver si es que el precio de la papa amarilla, que ayer estaba a 4 soles, el precio de la zanahoria, que estaba a 6 soles, es una cosa increíble, de la albergita, que estaba a 14 soles el kilo, pues ya se estén, digamos, normalizando. Mientras tanto, aquí vemos... Mientras tanto, vamos a conversar acá con las personas que también han venido desde muy temprano. Vamos a tratar de conversar. Señoras, buenos días. ¿Qué es lo que está comprando? ¿Palta? Sí, palta. ¿Cuánto está la palta? ¿Está bien? 7.50 el kilo. ¿Normal, como siempre? Sí, está normal. ¿Ha encontrado alza de los productos o todo está normal los precios? Bueno, algunas cosas están... ¿Cómo cuáles? La naranja. ¿Naranja no hay? Naranja, piña, eso no hay. No he encontrado. No hay. Ni naranja, ni piña. Pues es un poco lo que les comentábamos. Sí, la naranja y la piña, sí, señora. Claro, no hay, por el paso que no hay, no hay muchas cosas. Principalmente son los productos de la selva, ¿no? Esta naranja, así, esta naranja sabrosa, ¿no? Para hacer la naranjada, eso no hay. Tampoco la piña, también utilizada mucho en lo que son los jugos. No encontramos esos productos todavía, los estamos buscando porque nos han dicho que por acá los pueden vender. Otros clásicos que por ahí no consumimos tanto, ¿no? Hay otras opciones, sí. Trabaje, eso viene directo de la selva. El Quito Quito tampoco seguramente vas a encontrar. Aquí estamos, pues, en esta búsqueda. Lo que sí les podemos garantizar es que por estos días, a los que nos están viendo, los televidentes, vamos a tener que variar de opciones, vamos a tener que hacer otro tipo de compras. Ojo, con el tema del limón también es importante porque el tema del limón, el día de ayer, pues, no hemos encontrado el limón de buena calidad, el limón amarillo y a cuatro soles el kilo, lo que normalmente está a dos soles, el limón, el limón, este, verde, ¿no? El limón piurano, limón para el ceviche, estaba casi al doble y el limón ya, pues, un poco amarillo. Vamos acá por la fruta, hay bastante lo que son este, manzana, tuna, a ver la tuna, caballerazo, buen día, señito. ¿La fresa cuánto está? La fresa está hasta cinco soles. ¿Se mantiene el precio de la fresa? Sí. ¿Vamos a subir un poquito? Las grandes ha subido, la que viene de lejos ha subido, la que viene de cerca se mantiene. ¿Esta es la que se mantiene? Esa es de Arequipa, esta cara. Ok, ¿esto está cinco soles el kilo? No, es de diez soles. Diez soles el kilo, ok. ¿Está así o ha subido su precio? Ha subido. ¿Cuánto ha subido? Un sol por kilo. Un sol, pero miren el producto, ojo que acá en el Perú estamos bendecidos por tener productos de tan buena calidad al alcance de la mano. Estamos, digamos, realmente, como yo siempre digo, bendecidos porque tenemos productos impresionantes. Miren el tamaño, el color de este producto. Una fresa que viene de Arequipa, nos comentaba la señora. Ha subido su precio, pero está ahorita a disponibilidad. También tenemos la tuna acá a la vuelta. ¿Cuánto está la tuna, señorito? La tuna hay de tres soles, de cuatro soles de diez kilos. Tres soles, cuatro soles la tuna. Según el tamaño que viene el producto. Usted vende también por kilo, ¿no? No solamente vende por java o solo por java. Java por kilo también, según al cliente. Ese producto, sobre todo para los niños, heladito, lo pones en la refrigeradora, lo sacas fresquito. Es súper refrescante. Si no tienes la posibilidad, tal vez, de comprarte una naranja, de comprarte una piña, cómprate una tuna. Es súper nutritivo, es súper sano y también te va a saciar. ¿Las ventas cómo están, señora? ¿Han bajado un poquito? Han bajado bastante por el precio. La gente ya no viene. Hay poca gente, sí. Antes esto era un loquerido, ¿está ahora? ¿Está un poco más tranquilo? Sí, ahora está más calmado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo acá porque acá hay de todo, en realidad. Acá estamos ya llegando a lo que son las sandías. La sandía también es otro alimento refrescante. Señora, muy buenos días. Un poquito a ver la mascarilla. Gracias. ¿Cuánto está la sandía, por favor? Está un sol 20. Un sol 20. Un sol 20. ¿Precio normal? Sí, precio normal. No, no ha subido. ¿Esta sandía hermosa, verde, de dónde viene? Viene de Chimbote, de Piura, de Trujillo, de varios lugares. ¿No está afectado por el paro, el precio, ni la descarga de sus frutas? Un poquito. Sí, un poquito. ¿El último cargamento de sandía cuándo le ha llegado? Anoche. Ah, normal. Miren, todo lo que, toda la Roma y esto. No sé si nos podrían abrir una sandía para ver la calidad del producto. Porque, miren, la sandía es otro producto refrescante. Tal vez no tenemos piña, pero miren, la va a abrir ahorita el caballero. Y este producto es súper refrescante en verano. El color, sobre todo, de la sandía cuando está fresco es impresionante. Miren, ahí la sandía. ¡Uy, qué suerte! No tienen nada de pepa. Nada de pepa, sí. Impresionante. Yo me voy a llevar una sandía por lo menos porque se ve realmente un producto muy bueno. Ahora, señito, la gente está, perdón, la gente está comprando más sandía teniendo en cuenta que no hay piña, no hay naranja. Sí, sí, están consumiendo bastante sandía. Ya saben, un sol 20 el kilo. La sandía está prácticamente a todo dar, como lo comentan acá los vendedores de la sandía. Miren usted el movimiento también. Vamos a abrir un poco la toma. Le agradecemos a la señora por esta amabilidad. Y miren porque hay bastante gente que está moviéndose, tratando de comprar los productos. Vamos avanzando también para ver qué otros productos podemos encontrar para poder reemplazar tal vez. Acá tenemos las uvas también, la uva verde. Muy rica también, refrescante. Y la granada también, la granada, ¿no? Un producto también que es rico, ácido, muy saludable la granada. ¿Cómo están las, cómo encuentran los precios el día de hoy? A ver, caballero, cuéntenos, por favor. Muy buenos días, señor. ¿Cómo están los precios? Vemos que tiene esta uva, se ve bien, este, buen producto que tiene acá. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos los televidentes. Bueno, indicarle que tenemos una fruta variada, en toda la variedad de frutas, ¿no? En este caso, en mi puesto, tenemos uvas y granada, ¿no? Las uvas... Granada, sobre todo, porque la granada es un producto muy saludable, ¿verdad? ¿De dónde viene la granada? Bueno, viene del sur, no tiene un montón de propiedades que benefician a la salud, ¿no? Del ser humano, ¿no? Pero, cuéntame, tenemos entre 16 soles y 25 soles, la más grande. ¿Y lo que son las uvas, la uva verde, cuánto está, señor? Las uvas tiene de acuerdo la variedad, ¿no? Bueno, la que está ponchando el señor, esa uva está a 20 soles. Tenemos esta uva de acá, la Crix, nos tenemos 24 soles, ¿no? Va a depender mucho la variedad y el costo, ¿no? Miren, ojo, porque si en algún momento tienen la oportunidad de salir del país, ustedes no saben cuánto les puede costar. Si podrías tomarlo de repente o podrías agarrar una bolsita de aquí, ustedes no tienen idea cuánto les puede costar un producto así, de esta calidad, en otro país. Supera por lo menos los 5 dólares o 10 dólares. Acá en el Perú lo tenemos al alcance, en la mano, un producto rico, fresco. ¿Cuánto está esa bolsa? 23 soles. 23 soles está el costo. ¿Por qué son 10 kilos? Ah, o sea, me estás refiriendo que 10 kilos, 10 kilos de esta uva, 23 soles. Sí, correcto, así es. Las cajas traen 10 kilos, todas las presentaciones vienen 10 kilos y los costos, como les digo, van a variar de acuerdo en lo que es blancas y en lo que es negras, ¿no? Es impresionante, como les comento, porque el costo en otro país de la fruta de esta calidad es, no tienen idea, es el triple de lo que pagamos en el Perú. Y acá lo tenemos al alcance de la mano. Pero por eso, si no tenemos un producto, tenemos una opción para poder cambiar y poder tener otros productos más. Ahora, miren acá las manzanas también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como está con la manzana, vemos acá, esta caja es la manzana de... Delicias. La manzana de Elisa. ¿Cuánto está la caja? 40 soles, es el precio. Claro, 40 soles es el precio. 40 soles. ¿Han tenido algún problema con esto del paro? ¿Han bajado las ventas tal vez? Claro, sí he bajado un poco, pero sí en Guadalajara. La delicia siempre se mantiene en su mismo precio. ¿Esta delicia de dónde viene esta manzana? Viene de varios sitios, de Vizca, de Yaullo, de varios distritos viene. Viene también de Guadalajara. Entonces ya lo saben, a todos los amigos, también la manzana delicia está lista para que se la puedan llevar, realmente una delicia. Como lo comentaba acá el amigo, ahora acá tenemos acá los plátanos. Eso, los plátanos. Es un producto muy bueno, el plátano, claro que sí, el plátano de la seda, plátanos orgánicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Este plátano, ¿cuánto está, Madrecita Linda? Ahorita estamos dando 30 soles, pero está, ha variado un poco el precio también, ¿no? Ha subido un poco. Sí, ha variado, porque no hay pase, pues, o sea, ya está terminándose todo el stock y ya empieza a subir más. ¿Qué le dicen sus contactos de repente? Que ya están pasando los camiones, muy pronto se van a... No hay nada pase, pero la verdad no se sabe. Todavía no, todavía no. Porque no llega todavía la mercadería. Y si llega, llega ya mal obrado, ya no. Porque miren, ojo, ¿podrías agarrar un platanito? Miren la calidad, o sea, hay que resaltar bastante el color, mira. El color amarillo intenso, fresco, un producto fresco. Marcos. Realmente saludable, con harto contenido de potasio. Te escucho, Pamela. El tema es que eso no aguanta mucho, ¿ah? Y con el calor que está haciendo aquí en Lima, el plátano madura más rápido, ¿ah? Por eso es que normalmente se compra verdecito. Claro, sobre todo eso, ¿no? El tema del calor ahí, los camiones que han estado estancados, lo han perjudicado. Vemos que está con muy poca mercadería. Sí, pero ya se escasea ya, porque llega mal obrada la mercadería ya de varios años. Nadie quiere comprar malogrado, nadie va a comprar un plátano pues todo chancado, amarillo. Para hacer torrejita, de repente, sí, Marco. Para aprovechar, ¿no? Claro, un plátano chancadito. Durazno. Claro que sí. Y por acá tenemos lo que son los melones, también un producto muy bueno para todas las personas, de repente, que están a dieta, que quieren hacer su juguito de melón. Es súper nutritivo. Vamos a conversar con el caballero para que nos pueda dar alguna información de a cómo está el melón. Caballero, buenos días. La jabita de melón, ¿cuánto está? A ver, vamos a regresar por aquí. El melón, ¿cuánto está, caballero? Yo vendo melocotón. Ah, está melocotón. Se está escondiendo acá el amigo. ¿Qué pasa? ¿No quiere salir? ¿Se asusta? Recién se ha levantado. Lo que pasa es que recién se ha levantado. Está con los cabellos despeinados. A ver, melón. Bien, Marco, te agradecemos muchísimo. Nos has mostrado entonces la variedad de frutas que han ingresado el día de hoy al mercado. Algunos de los precios, ya saben, los que se vienen de la selva central, de la zona central de nuestro país, están un poco más caros, están un poco más escasos, por ahí que están llegando un poco más maduros de lo normal. Entonces, tiene otras opciones y Marco nos ha ayudado con este recorrido para conocer un poco cómo están los precios. Gracias, Marco, por la información. Son la...